En este premio Cruz Campo, Zalduendo, una carrera para debutantes. Entró el número 4 de Chris Lobby, se montó Rafael Guaya, se estaña a los 11 dentro y los 11 fuera. Se da la salida a la primera carrera, el premio Cruz Campo Zalduendo. 1.400 metros con 11 participantes. Toma la punta el número 9 por 8 con la chagrilla verde por el centro de la pista. A su derecha uno de los favoritos, Labros, por el interior, por la calle. Número 1 viene galopando el número 7, Moss. Se pone al frente el número 7, Moss. Segundo lugar para Porto Oche. Tercera posición vemos para el número 1 de Argos. Junto a él también el número 8, Notario, por el exterior. Detrás de él viene galopando el número 6, Magic Pomer. Y cerrando las últimas posiciones, el número 3, Jabal Tariq. Comienza a girar la curva del pardo. Primera posición para Moss. En segundo lugar Porto Oche. Tercera posición vemos para el número 10, Rey de la Plata. Ahora vaya corte que ha hecho ahí. Vaya latigazo que ha soltado el número 1 de Argos en la curva. Que ha dejado medio seco al número 4 de Kirilovic. Van a desembocar la recta final. Llegan ahora primero Moss. Primera posición para Moss. Segundo Porto Oche por el centro. Quiere arrancar ahora el número 11, Ptolomeo. Primera posición para Porto Oche junto a Moss. Se quiere colgar por dentro el número 10, Rey de la Plata. Lo encuentra hueco. Sale hacia la calle 2. Primero Moss. Segundo Rey de la Plata. Tercero Porto Oche. Aguanta Moss en primera posición. Primero Moss. Remata por fuera. Ahora Notario. Viene fuerte Notario. Primero Moss. Segundo Rey de la Plata. Últimos 50 metros. Primero Moss. Segundo Rey de la Plata. Por fuera Calamari. Ganó Moss. Ganó Moss. Ganó el número 7, Moss. En segunda posición el número 10, Rey de la Plata. Tercero el número 2, Calamari. Ganó el número 7, Moss. Con la monta de José Luis Borrego. La preparación de Guillermo Moriz Correta. La chaquetilla de la lleguada AGF. Ganó Moss. Lo hizo de punta a punta. Y honrando a su padre, a Palamós. Un magnífico caballo que fue... Que ganó el derbi. Aquí en Madrid. Que fue segundo el gran premio de Madrid. Y que esta es su primera potrada. Los primeros hijos de Palamós comienzan a verse ahora. Bueno, pues ya tiene el primer ganador. Moss. Hijo de Palamós y Falaris. Primer caballo. El primer hijo de Palamós que corre. Y mejor no lo ha podido hacer. Primer hijo. Su primera carrera. La victoria. La repetición. Moss a la derecha de la imagen. Cogido por la calle. Uno. Se hizo fuerte ya los palos. Venía siempre Portueche con él. Detrás Rey de la Plata. Calamari el favorito. Arranca por el exterior. Hace un buen remate. Pero... Con qué fuerza. Con qué decisión. Con qué tesón. Se defendió Moss. Primero de Portueche. Después de Rey de la Plata. Posteriormente. Del remate de Calamari. Parecía... Ahí. Sale hacia la calle 2. Rey de la Plata. Que es segundo. Venía siempre la grupa del puntero. A falta de 100 metros. Parecía que le iba a cazar. Pero... Repelió el ataque. Se defendió. No se dejó sobrepasar Moss. Y aguantó la diferencia de casi medio cuerpo. Diferencia en meta. A favor de ese número 7. Moss. Y ahí tenemos a Moss. Con la monta de José Luis Borrego. Ganador de esta primera carrera. Ganador del premio Cruz Campo. En recuerdo de Zalduendo. Y para Moss. El semental que promete. Ahí tenemos a José Luis Borrego. 6 victorias sobre 115 carreras montadas en este año 2012. Ahí tenemos la llegada en meta. Casi medio cuerpo. La ventaja que saca el número 7 de Moss sobre el número 10. Rey de la Plata. Tercero fue el número 2. Calamari. Siendo cuarto el número 9 por Tuache. La repetición de los últimos 200 metros. Con Moss por la calle 1. Luego se abrió hacia la calle 2 para rematar. Rey de la Plata. Lo hizo. Inquietó y mucho. Al ganador. Pero finalmente este se defendió. Y de finales vino por el exterior. Calamari. Era el favorito en taquillas. Que se dejó ver. En los últimos 200 metros. La recta final. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera. El premio Cruz Campoza al Duendo. Ganó Moss número 7 con José Luis Borrego. Segundo. Rey de la Plata. Mantilla 10 con Esteban Melián. En tercer lugar. Calamari. Número 2 con Jeremy Croqueville. Siendo cuarto por Tuache. Mantilla 9. Y la monta de Bacayana. Che. Siendo cuarto por Tuache.